Horóscopo de Piscis para hoy, lunes 7 de junio de 2022. Soy Elvira, pero Laico ya se incorpora mañana con su lectura diaria del horóscopo. Piscis, en esta época deberás tener cuidado con los asuntos de dinero y los negocios. Harás tu trabajo con eficiencia y recibirás felicitaciones por el mismo. En cuestiones económicas es necesario que mires bien el terreno por donde caminas. Tendrás la oportunidad de hacer una buena compra si buscas y revisas opciones. Tendrás mucha suerte en el terreno del amor, puedes conocer a alguien. Cualquiera se equivoca pero si conservas la comunicación, todo puede solucionarse. Hoy se abre la puerta de un corazón que estaba aparentemente cerrado para ti. Aprovecha al máximo todo lo bueno que llega a tu realidad afectiva y social. Tendrás una cierta propensión a las discusiones, pero puedes contrarrestarla. Mostrarás tu cara más simpática e ingeniosa a los demás, atraerás a la gente, Piscis. Estarás con cansancio y sin energías, pero poco a poco recuperarás tus fuerzas. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!